Y Dalia Duarte, en su instrumento es la voz, siempre yulice en el piano Juan Sebastián en la batería y Faiber Rodríguez en el bajo, la obra Inmenso Amor por Aline Barros. Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy ya aceptada y tu condenado Todo amor, tu amor al morir en el modelo Porque lo diste todo por mí Inmenso Amor por mi de ti Tú, mi rey, moriste por mí Inmenso Amor, sé que es verdad Fuiste Señor por mí En la cruz Y estoy aquí Por fin, Jesús Visto tú, eres mi rey 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 Visto tú, eres mi rey